bueno mi gente bienvenidos a mi canal mi nombre es fabián bienvenidos a otro vídeo y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo un unboxing de el oculus quest elistrap con batería como ya saben tengo el elistrap regular también para hacer la comparación tengo dos oculus quest y hace meses hace meses de que compré los quests he estado esperando por esto esto salió cuando salió el oculus pero ha estado soldado desde ese entonces yo me puse en la lista de notificaciones de best buy y tan pronto me notificaron hace unos días atrás que estaba disponible lo compré inmediatamente incluso cuando fui a ver vaya a recogerlo el muchacho que hace lo de las órdenes online me dice que estaba esperando tenía la esperanza de que yo iba a cancelar la orden para él podérselo llevar eso vamos allá a proceder con el unboxing y déjenme saber qué opinan como ya saben tengo dos oculus quest y siempre he querido tener la batería adicional que esto va en la parte de atrás esto se cambió el strap ya yo tengo el el strap élite pero la única diferencia que nos incluye este el hecho de que tiene la batería en la parte de atrás y nos aumenta la cantidad de que podemos jugar hasta cuatro horas desde que salió el oculus quest esto siempre ha estado soldado y hace poco pues lo me enviaron la notificación de best buy de que estaba disponible eso aprovechirlo ordené inmediatamente puede ser que en el momento de este vídeo este soldado también pero se pueden ponerle la lista de notificaciones de best buy de la misma manera que hice yo y así le dejan saber tan pronto esté disponible y pueden aprovechar y comprarlo inmediatamente para abrir y por acá aprovechar vamos a abrir por este lado de aquí entonces le quitamos el de aquí ahora el empaque de oculus es bastante similar a apple en cuestiones de calidad eso nos da muy muy buena presentación y con cajas de muy muy buena calidad son bastante sólidas y se pueden guardar para para almacenamiento de de él cuando lo vaya a hacer en el futuro o cualquier otra cosa que quiera guardar aquí pues la caja definitivamente es sumamente firme aquí nos da un pequeño dibujito de cómo van a acomodar las cosas adentro aquí puedes poner el oculus pues dos con los dos controles y obviamente el battery strap y el frente tiene un espacio para poner tus cables los cargadores y esas cosas y así cuando estés viajando con él tienes todo lo que te hace falta ahora yo tengo en mis controles un strap adicional para la mano que es una cosa que quiero experimentar a ver que también cabe dentro de esto de primera impresión tengo que decir se ve muy bien tiene esto aquí para cargarlo tiene zipper a vueltas redondas mira aquí por aquí es que uno quita el zipper y aquí tiene el loguito impreso digo impreso no este ponchao de de oculus eso vamos a aprovechar la abrimos ahí que lo remueva con cuidado y siga las instrucciones aquí nos viene con los manuales de cómo instalarlo esto es básicamente igual que el elit strap como dije antes lo único que cambia es el hecho de que tiene batería esta es la parte de atrás del strap otra cosa que yo vi de mucha gente menciona en los reviews de este strap es que al tener peso en la parte de atrás nos ayuda a tener un contrapeso y compensar el peso del frente del oculus quest haciéndolo mucho más balanceado y más cómodo en tu cabeza que simplemente tener el strap solo entonces vamos a instalarlo vamos a buscar el oculus quest vamos a poner esto aquí vamos a ponerlo aquí y vamos a buscar el quest bueno aquí traemos el oculus quest como dije este es el elit strap normal y entonces este es el elit strap con batería como ven es totalmente idéntico la única diferencia es que obviamente ese tiene la batería y en la parte de atrás digo en la parte de al lado el cable para conectarlo para mantener cargando el oculus quest esto para remover es relativamente fácil nos dice que quite esto primero quitamos la máscara entonces vamos aquí le quitamos esto esto sale hacia afuera y ya ahí tenemos el quest entonces lo ponemos con obviamente esto hacia arriba que esta es la retención de la cabeza y el cable va al lado izquierdo donde se conecta directamente en el lado del oculus quest igualmente de la misma manera que lo sacamos simplemente lo ponemos ahí adentro y lo clipeamos es a fuerza a presión tú lo pones derecho y el enganche ahí esto va por debajo entonces ahí tenemos el soporte de la cabeza que va con velcro ahí entonces sacamos esto aquí cogemos y lo conectamos ahí una vez tienes esto la batería extendida ya no lo vas a cargar directamente aquí sino que lo vas a cargar aquí el quest ahora tú lo cargas aquí porque lo que hace es que básicamente cargas esto primero y entonces esto carga el quest vamos a proceder a instalarle la máscara y ahí tenemos el quest 2 con el strap elite y la batería so ahora vamos a ver como nos cabe aquí ahora esto no abre mucho pero tengo que ponerlo así ahora vamos a buscar los controles y buscar los controles que tienen los los brackets esto como ven estos controles míos tengo esto para las manos y esto es lo que se usa para el protube para cuando va a jugar los juegos de shooter te permite sentir como que tienes un arma en la mano y te permite pues aguantar esto mucho mejor esto siempre se queda en mi en mis controles so quisiera ver qué tan bien puedo usar el case con esto y si se puede usarlo o no so vamos a ver las instrucciones nos dice que este va aquí de esta manera y no definitivamente esos no caben aquí tenemos los de los otros que tengo para que vean ponerle esto así y entonces aquí podemos ponerle el cable con el cargador el case está bastante chévere y verdaderamente funciona súper bien si te lo vas a llevar a casa de las amistades y eso porque como saben todos los juegos se instalan directamente en el Quest muchos de los juegos míos yo los tengo verdaderamente en la computadora porque uso PC VR y lo uso wireless en mi casa otra cosa que esto si lo compras por separado sale en 50 dólares y esto el setup completo si no me equivoco fueron 129 dólares lo cual es bastante aceptable ya considerando que el el e-strap sale como en 50 dólares el normal el que no tiene batería y este case vale 50 dólares también básicamente te están cobrando 29 dólares por la batería en la parte de atrás ya tenemos el Quest el paquete para llevárnoslos para la calle con batería extendida y poder hacer parties en casa de amistades y joder y vacilar con el Quest y enseñárselo a más gente ahora una de las cosas que quería mencionarles es que si lo están pensando entre comprar el e-strap versus esto que viene con el Oculus definitivamente no lo tienen que pensar dos veces así sea el de la batería o sin la batería como quiera no te vas a arrepentir mucho mejor que esto que viene con el Oculus Quest ahora una de las cosas que quería enseñarles en comparación del Oculus Quest con el e-strap con batería que es este que tenemos aquí versus el e-strap regular dicen que es mucho más balanceado la experiencia que tiene con el que tiene batería porque le hace contrapeso ahora para demostrar eso quiero enseñarles aquí tengo el Oculus Quest con el e-strap regular si lo agarramos por el medio déjame soltar el de la batería si lo agarramos por el medio aquí donde va el peso de tu cabeza vas a notar que todo el peso lo tienes al frente mira de esta manera mira la diferencia de el e-strap con la batería en la parte de atrás si lo agarramos déjame ponerle déjame soltar si lo agarramos por aquí en el medio es mucho 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 más balanceado no es perfectamente balanceado porque pues obviamente pero como quieras te da una mejor experiencia y no es no es muy pesado y y aún así aunque obviamente es más pesado que es regular no lo notas por lo mismo que acabo de mencionar te hace contrapeso y te permite tener una mejor acomodación del del oculus en la parte del frente lo cual te da una muy muy buena experiencia especialmente si vas a jugar por largo tiempo que esa es la intención de la de la batería bueno mi gente hasta ahí dejo este video gracias por pasar por mi canal una vez más déjame allá abajo en los comentarios si tienes alguna pregunta vale la pena 100% si todavía no estás suscrito a mi canal regálame un subscribe allá abajo regálame un like y nos vemos en el próximo definitivamente es algo bueno la luz se quiso suicidar